He llegado esta mañana, no sabía ni que iba a venir porque en realidad yo estoy en un hotel de Montevideo y una amiga mía que se llama Maca de Castro tiene un restaurante aquí, un restaurante que es quizá el mejor restaurante de Mallorca con estrella Michelin y con de todo un descubrimiento y cierra su restaurante 4 meses al año, 3 meses al año y se cogen 15 personas y se vienen aquí con Ignacio Bueno, para quienes no la hayan reconocido, es el ícono de la moda de España que está en Punta del Este ¿Cómo ves Punta del Este? ¿Has tenido chance de ver algo de moda? ¿Sabés cuál es el estilo de Punta del Este? Si hubiera alguno He llegado a la hora de almorzarme, he comido en un restaurante muy divertido en la playa me he metido en mi habitación y la he bajado aquí, o sea que he tenido poca chance Pero si tenemos con un look navideño Claro, porque es Navidad, aunque haga calor, que por cierto no hace tanto calor como me imaginaba Y yo pensé que iba a hacer más calor La verdad que Punta Este lo conocía hace unos años, hace como 12 o 14 años cuando hice una exposición para Absolute Vodka Hice un desfile aquí en una finca muy bonita y lo pasé muy bien Y no había vuelto hasta hoy Pero a lo mejor vuelvo en enero Sería muy lindo, ¿vendrás para la moda o para algo especial o para descansar? Vendré para hacer un desfile, la verdad que me encanta esto pero yo no soy capaz de para descansar a meterme en un avión y hacerme 15 horas de avión Esto es fabuloso, pero ¿sabes? Esa gente que hace 30 horas de avión para descansar Y tú que has viajado tanto y la mujer en el mundo Yo la verdad que cuando descanso genial en mi casa A mí me gusta mucho estar en mi casa descansando Pero este sitio merece la pena porque es un paraíso Pero que acá te puedes inspirar para hacer una nueva colección Todo Uruguay es una maravilla, la verdad Yo creo que la mujer tiene que descubrir el color Es una cosa muy importante La mujer latinoamericana tiene que ir más cómoda porque yo creo que la mujer latinoamericana aquí como hasta ahora Se ha andado poco porque la gente está acostumbrada a ir en coche a todas partes Yo creo que tenemos que empezar a usar mucho menos el coche Ayer hice un desfile en Montevideo en el club Uruguay Que es una maravilla Como era mi desfile y tenía un montón de invitados y todo Pues me puse unos tacones Pero vamos, normalmente intento ir lo más cómoda posible ¡Suscríbete al canal!